Le hablemos del balance de medalla de bronce acá en los 500 metros en el Campeonato Nacional de Pista, ¿qué significa? Bueno, es un orgullo poder cortar los colores de Antioquia y montarnos en un podión. La verdad esperábamos un mejor tiempo, una mejor posición, pero bueno, gracias a Dios estuvimos en el podión y Marta fue muchísimo más rápida. Entonces, es un balance positivo, venimos con una molestia en un hombro que es un poco considerable, pero muy contenta de estar nuevamente en el podión. Bueno, y de darle a toda por el departamento, se consigue el oro, el bronce aquí en esta prueba, ¿qué viene para ustedes después de estos 500 metros aquí en el Campeonato Nacional? Bueno, mañana tenemos la velocidad, esperamos hacerlo muy bien, esperamos estar nuevamente en un podión y que sea lo que Dios quiera. Y a darlo todo por Antioquia. Y finalmente, acabo de resaltar, y es que cada medalla siempre va dedicada para alguien, ¿a quién va dedicado este proceso y esta medalla al día de hoy? Bueno, siempre es a mi hijo, la verdad es el ser que me inspira cada día, al apoyo de mi mamá, mi papá, mi hermano, mi novio. Yo pienso que la familia es el principal motivo de uno estar luchando día a día, pero en especial es el niño. Muchas felicidades y éxitos, crack, a seguir cosechando triunfos. Muchísimas gracias.